Soy de la Albujarra y lucharé por conservar mi historia, cultura y tradiciones. Tengo la suerte de vivir entre paisajes y vecinos únicos, donde el tiempo se detiene para contemplar tanta belleza. Por esto, gentes de todo el mundo vienen a conocer esta comarca tan auténtica, tan excepcional, tan universal. Soy Albujarra. ¿Y tú? Soy Albujarra. 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 Albujarra. Paisaje cultural. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, del programa POC-TEFEX.